mi gente bella cuando yo no quiero mucho burulú burulú en la cocina yo soy práctica mire compro un paquete de chuleta ahumada y agarro y hago así en mi airfryer no sé cómo se dice pero ustedes me entendieron en mi olla de eso mismo la pongo y borolón borolón le pongo aquí está y miren 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 mi gente miren mi gente linda miren los resultados miren qué rico se lo pueden comer con un arrocito con unos friticos maduros con lo que ustedes quieran hasta con la echan un pan con mantequilla y le ponen una chuleta de esa rico rico rico